En nuestra nota positiva le contamos de un importante proyecto orientado a prevenir la violencia y frenar la migración irregular que con apoyo de la USAID ha decidido instalarse en la región de Santa Rosa de Copán. La noticia positiva expresión de desarrollo de Honduras FUNADE fue creada hace 38 años y a partir de hoy tendrá presencia en el occidente del país, ya que se inauguró las oficinas aquí en Santa Rosa de Copán. Los ejes de FUNADE en la ciudad copaneca van enfocados a la prevención de la violencia y la migración, ayuda humanitaria, atención psicológica, capacitaciones de autoestima y emprendimiento. En los municipios de Santa Rosa, Nueva Arcadia, Copanruinas y también Santa Bárbara y Gracias Empira hay dos proyectos que maneja FUNADE que se van a implementar en el occidente de Honduras. Uno es con fondos de USAID que se llama Proyecto Génesis, trabaja la prevención de la violencia, la migración y el desarrollo de oportunidades de empleo para los jóvenes. Y el otro proyecto es con fondos de UNICEF, es un proyecto para prevenir también los daños que causa la violencia armada en muchas comunidades y atender el tema de migración que funciona mucho el occidente por ser una zona de tránsito. La idea de FUNADE es el desarrollo económico y social de Honduras, así como dice el nombre, la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, no solamente una que otra comunidad. Entonces parte de la estrategia de crecimiento de FUNADE ha sido ampliar nuestro alcance. FUNADE empezó a raíz de un sueño de emprendedores que querían llevar desarrollo económico y desarrollo social a Honduras, logros que se han obtenido gracias a uno de sus socios, como lo es USAID. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias.